Música Que brinconita papá Que bonito lo bonito A ver camarita que le voy a dar a las chicas En esa bonita noche Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y vamos a ver el club 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 Con las chicas que no levanten las manos En cuanto a la tecnología Con sus volantes Así que las que vamos a ver en esa noche Con las manos arriba 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 Y como se va a desnudar Y como se va a desnudar Y como se va a desnudar Alcantaron con alabar Alcantaron con alapacultado Alcantaron con alabar Seguimos con uno Seguimos con el 38 de los agentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!